La verdad que el balance fue muy positivo, el hecho de que se hayan congregado más de 150 intendentes del Partido Justicialista en la provincia de Chaco, con el fin y el propósito de colaborar también con el Gobierno Nacional, hacer ver las cosas que consideramos que no corresponden y pedir lo que consideramos que sería lo mejor para cada una de las provincias y por supuesto de los municipios. Se ha solicitado el tema del 15% que aún se tiene en la coparticipación, el hecho también de que se colabore también más con los municipios, la verdad que ha sido una reunión muy próspera con todos los municipios y cada uno ha tenido una opinión y ha formulado, algunas con posiciones un poco más duras, otras con posiciones no tan duras y después se firmó un documento en donde se establece este pedido de que lo trate la Corte, el tema del 15%, de ver la posibilidad, pero siempre desde lo constructivo, no hay que tomarlo de otra forma, es desde lo constructivo porque queremos que si a él le va bien, a nosotros también nos va bien y al pueblo de Argentina y de Catamarca, de San Martín, es que le va a ir bien, nosotros pensamos siempre en positivo, por lo menos es la forma en que uno lo ve, a esta gestión y apoyar en lo que sea necesario al gobierno nacional y también ellos tienen, como siempre lo han dicho, la capacidad de escuchar y lo han demostrado, cuando han dado un paso atrás con el aumento de la coparticipación en la ciudad autónoma de Buenos Aires, han corregido el error que han llevado adelante y bueno, eso también ha sido por las voces que se han manifestado en su momento los gobernadores y bueno, ahora nosotros. Ha mencionado temas de gestión e institucionales, pero ¿se ha abordado también la temática política interna del PJ? No, no se ha abordado nada, ha sido más que nada una congregación por el tema, con respecto a la interna del PJ no se ha hablado nada, cada uno tiene seguramente su posición de quienes están ahí, pero no se ha abordado nada, después uno tuvo una reunión ya personal con el intendente de resistencia, el gobernador y jefe de gabinete del gobierno nacional con Capitanich y la verdad que ahí bueno, habíamos topocado más temas de gestión, el hecho de un gobierno electrónico, la implementación, el tema que está en todos lados, la actualización de las ordenanzas impositivas, el tema de la creación que se ha planteado también en el documento de todos los intendentes, creación de un banco municipal con el aporte de cada uno de los municipios en acciones y poder tener un sustento, que la verdad que me parece brillante la idea en donde cada municipio pueda aportar algo. Mencionó la reunión con Capitanich y se dice que Capitanich sería uno de los posibles candidatos en las próximas internas del PJ, ¿ha tenido oportunidad de charlarle ello? No, con respecto al tema de la interna del PJ y su supuesta candidatura, que salió por los medios, él en ningún momento lo expresó, no, no, no me manifestó nada, así que él está para construir y quiere, como todos, que se llegue a un consenso en el PJ para que elijamos el mejor hombre o la mejor mujer para que conduzcan los destinos del partido justicialista. ¿Se ha acordado una próxima reunión de los intendentes? Es el 10 de marzo en Formosa, así que la próxima reunión se va a realizar ahí, para llevar adelante y quieren elegir las autoridades de esta Federación de Intendentes Peronistas y que también fue organizada por la Federación Argentina de Municipios.